Cuanta amargura dejaste en mi vida Cuanta tristeza de angustia y dolor Cómo me duele mujer tu partida Hacia no sé que otro puerto lejano he de amar ¿Quién borrará de tus labios mis besos? ¿Quién mis caricias te harán olvidar? Yo solo sé que te quiero en secreto Tú si me olvidas tendrás que llorar Música ¿Quién borrará de tus labios mis besos? ¿Quién mis caricias te harán olvidar? Yo solo sé que te quiero en secreto Tú si me olvidas tendrás que llorar Música 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 Música